Será en el próximo mes de abril cuando se estará concluyendo el puente ubicado entre 5 de febrero y Zaragoza, siendo este el primero de todo el proyecto de paseo 5 de febrero en ser terminado. Fernando González Salinas, titular de la dependencia, señaló que el puente consiste en la colocación de traves entre tramos para conformar el puente vehicular, ello para dar paso de manera continua a la colocación de los 76 locales comerciales. Sí, tenemos el proyecto, la primera etapa, dentro de todo lo que tenemos de 5 de febrero, quizás es el primer puente que vamos a tener. Un segundo puente a concluir será el ubicado en Avenida Coahuila, cuya colocación de traves está por dar inicio. Precisó que ambos puentes no podrán aún abrirse a la circulación, pues dependen de la conclusión de algunos otros tramos de la vialidad. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.